¿Qué tal Helen, Gabi, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, nos hemos escapado un poco de la lluvia, pero no del frío. Personalmente me estoy congelando y también se están congelando las obras aquí en esta calle, exactamente en la avenida de la prensa y Libertador. Quiero nomás que vean cuál es la problemática en este punto. Ahí está, es un hueco, un hueco que está aproximadamente a un metro de largo y 15 centímetros de profundidad. Esto está exactamente en la avenida principal de la prensa, donde transporta mucho carro, muchas bicis y también muchos estudiantes y personas. Estoy aquí con los moradores, quien me han contado que esta problemática inicia el 6 de marzo. Susana, buenos días, coménteme, ¿cómo empezó todo esto? Buenos días, primero agradecer a Tele Amazonas por su oportuna intervención y a la vez en realidad ayer llamé por teléfono y denuncié sobre el particular. La verdad es que antes del 6 de marzo ya había un pequeño bache, pero luego se hizo más grande. Entonces el 6 de marzo vinieron a arreglar esto, pero solamente fue el material que pusieron y de ahí no vinieron más. Personalmente usted me estaba comentando que le ha afectado porque el agua que se acumula, obviamente debido a la lluvia, hasta salpican las ventanas de los dormitorios. El día lunes que fue un tremendo aguacero que cayó, prácticamente se posó toda el agua aquí en este bache grande y los carros que pasaban, o sea, no podían visualizar realmente y pasaban y toda el agua iba para la pared. Está ahí, ahí está justo las señales del agua. Así es, también me comentaba que esto se ha convertido en una trampa para los automóviles, motociclistas. Un motociclista el día domingo casi se cae aquí. Sí, eso pasó el domingo felizmente. El que llevaba la moto, el que estaba en la moto era una sola persona. Pero nomás ahí están pasando los ciclistas y obviamente en la noche no se ve muy bien y esto puede ser una trampa mortal. Esto también está provocando tráfico en la zona. Bueno, estoy aquí con Luis que me va a comentar la situación. ¿Cómo le ha afectado personalmente este hueco en plena vía? Bueno, aparte del problema que tenemos con el hueco, tenemos el problema con las ventas ambulantes que se ponen a partir de la tarde y ocupan prácticamente toda la vereda y hasta la calle. Entonces es imposible caminar, se ha vuelto un barrio que no tiene ni Dios ni patria porque estamos a una cuadra de la gobernación de acá, de la Ophelia, pero sin embargo absolutamente no se puede hacer nada. Reclamamos que por favor, aparte de lo que se refiere con el hueco, que también hay otro problema con los buses. Aguantan y aguantan y se hace un terrible tráfico que es imposible que ni siquiera las ambulancias y la clínica se pueden llegar. Así es, este hueco es el que está más o menos generando también más problemas del tráfico. Y bueno, hemos visto que pasan todo tipo de vehículos pesados, transporte público, ciclistas y se han registrado accidentes. Ya han venido las autoridades a arreglar, pero solo han dejado ripio. Así es, solamente ripio y nunca más vinieron a solucionar, o sea, pavimentar se puede decir. Claro, exactamente, se puede decir que la cura resultó peor que la enfermedad. Así es, la verdad. ¿Cuál es el pedido que le hacen a las autoridades? Que por favor vengan a solucionar esto, porque esta es una avenida de alto tránsito. Entonces, imagínense, entonces quisiera que el Ministerio de Obras Públicas, no sé, que otra institución, que vengan a dar solución inmediata. Así es, el pedido es urgente. Por favor, a las autoridades, tomen en cuenta, esto está provocando tráfico, también puede generar accidentes. Así que hacemos un llamado urgente a las autoridades. Regreso a Estudios. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!